Ya estamos ultimando los detalles con todas las personas involucradas en la organización del rally, tanto en la seguridad, en la salud, los bomberos, policías. Bueno, hemos determinado para los distintos sectores, se han dispuesto distintos accesos, los cuales figuran en cada una de las entradas que fueron entregadas con anterioridad, por donde se debe acceder a cada tribuna que ya está limitado, ¿no es cierto?, el sector. En cada corte va a haber personal policial, personal de tránsito, gente de protocolo del municipio y seguridad privada, los cuales van a controlar que estos ingresos no sean absolutamente estrictos, porque tenemos un cupo limitado para el ingreso de personas. Así que, bueno, las personas que lamentablemente no hayan obtenido su entrada, les pedimos que se obtengan de venir porque no van a poder ingresar. Asimismo, queremos encargarles a todos los ciudadanos y la gente que venga a ver el superespecial y que tenga su entrada, ¿no es cierto?, que se ubique conforme a lo que está en el croquis que dice la entrada. En cuanto al estacionamiento que dice su vehículo en las proximidades del lugar de acceso, que por favor no obstruyan cocheras, porque eso es un reclamo permanente de los vecinos de Carlos Paz, que cuando hay eventos es la obstrucción de cocheras. Por eso queremos evitar, ¿no es cierto?, de que la grúa tenga que estar removiendo los vehículos. Están diferenciadas las entradas, ¿no? Están totalmente diferenciadas por colores y por letras de acuerdo a cada sector y, bueno, están perfectamente delimitados y hechos el croquis, ¿no es cierto?, para que las personas puedan acceder de manera más fácil. También queremos hacer mención de que esto se va a hacer la apertura a partir de las 14 horas para el ingreso a las personas que quieran venir temprano, que sería mucho más conveniente y más fácil, y a las 18 horas se va a cortar el ingreso. Por más que las personas tengan la entrada y vengan después de las 18 horas, no van a poder ingresar porque ya por cuestiones de seguridad de la organización, ¿no es cierto?, no se puede ingresar.